¿Qué pasa con la alcaldía bolivariana? Se le llama al pueblo a que venga a decir y a marcar el camino. Nos dijo Chávez que por mandar obedeciendo al pueblo y con estos concejales y con estas concejales nosotros estamos seguros que vamos a seguir profundizando la revolución. Y decirle desde aquí a nuestro presidente Nicolás Maduro que vamos por el camino correcto, que nosotros estamos apoyando, que desde la tierra del gigante, Hugo Chávez, nosotros vamos a volver a dar una lección de participación, de protagonismo, de unidad sobre todas las cosas. De amor por la patria, de amor por este país tan hermoso y de amor por Hugo Chávez. Bravo al pueblo venezolano, bravo Barina, adelante. Gracias. Gracias.